Estamos al Vaticano, que tanto querías llegar, venir, te traje muchas horas de viaje manejando los dos y bueno, al fin llegamos acá al Vaticano, la verdad que está... Es algo muy hermoso, muy lindo. Te dejo que lo estreses hoy, te digo. Estar acá es algo totalmente increíble, la verdad que jamás me iba a pensar que podía venir acá. Es algo, mostrá, mostrá, es algo divino, mirá lo que es esto, ¿verdad? Habla un poquito más fuerte, no se escucha. Mirá, mirá lo que es esto, filmalo. La verdad que, bueno, también hay mucha seguridad, está la policía, los militares y bueno, llegamos acá, queríamos compartir con ustedes, estamos en el Vaticano, la verdad que mucha gente, vamos a tratar de entrar y sacar unas fotos y mandarla. Bueno, desde acá, le mandamos un abrazo gigante a todos, desde el Vaticano y bueno, a disfrutar un poco de lo que es el Vaticano. Bueno, un saludo a todos y bueno, después le estamos haciendo otro video, así ven un poco por donde estamos recorriendo. Un saludo a todos, desde acá del Vaticano. Bueno, jueves, ¿qué hora son? ¿Las 8 de la mañana? Son jueves a las 8 de la mañana, nos levantamos bien temprano, nos levantamos a las 5 y media de la mañana, salimos. Es impresionante tratar de conseguir el parqueño, como le dicen acá, estacionamiento, pero pudimos conseguir al final. Y bueno, ahora vamos a recorrer y vamos a ver qué sale de esta recorrida por el Vaticano. Chao. Chao.